De esa manera que yo quiero darle o que le demos un aplauso de felicitación al doctor Núñez que es el presidente, no sino el director del hospital de Encombe. Ay si, es muy bueno. Para los que llevan información, cuando usted iba al hospital de Encombe realmente siempre estaba full. Si usted iba al hospital de Herrera, estaba full. Ahora el hospital de Herrera no está trabajando, solamente está atendiendo COVID. Y todo el mundo coge para el hospital de Encombe y no se ha escuchado ningún tipo de caso. No, no está trabajando. Están atendiendo 250 personas diarios y los fines de semana de 350. Es duro. Es duro. Es duro. Se está trabajando. Pónganme ahí la foto del doctor ahí para que lo conozcan, señores. Es el hombre. ¡Aplausos de nuevo por el doctor! ¡Qué bueno es ese! Es bueno. Aplaudimos todo, doctor Núñez. Hay que llevarlo para el tarío, para allá, para arreglar esa vaina. Bueno, hay seis problemas, hermano. Y también.